Sin capacitación no hay cambio verdadero, Gaspar Córdoba. Villahermosa, Tabasco, 3 de octubre de 2012. El cambio, sustentado en el conocimiento de la realidad social, como instrumento para darle un giro a un sistema que se ha vuelto insensible a los problemas de la ciudadanía, es un tema que no podemos seguir soslayando ni ignorando en Tabasco. Por ello, en Movimiento Ciudadano, la capacitación y la actualización de los cuadros dirigentes y representantes populares, es una política permanente. Así lo expresó Gaspar Córdoba Hernández, al convocar al segundo módulo del taller de capacitación a sus regidores. Hay cientos, miles de voces ciudadanas que están exigiendo que haya evolución, cambio, no sólo para salir de la pobreza y la mediocridad, sino para tener oportunidades de progresar para que las familias satisfagan sus expectativas de vida y poder construir un mejor futuro. Y esto sólo se puede lograr mediante la capacitación y preparación profesional, dijo el también diputado local electo, Córdoba Hernández. Al anunciar la puesta en marcha del segundo módulo del taller de capacitación a los regidores de Movimiento Ciudadano, el dirigente estatal de este instituto político, precisó que necesitamos generar una corriente ciudadana que impulse cambios con ideas nuevas. Para relevar a quienes llevan años sacando raja del status quo, con prácticas políticas que huelen a viejo y no han dado resultados, haciendo víctima de sus ambiciones políticas al pueblo. Un pueblo, que aún teniendo algunos avances, manifiesta una indignante regresión, y sabe que las cosas andan mal y que se podrían poner peor si no impulsamos el cambio. ¡Gracias!